¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de Sony y Joroines soplamando a sándwichera PS4.5 sin potencia a perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Poooo! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Lo primero que os voy a pedir es que reventéis el botón de like y compartáis el vídeo. Y antes de empezar tengo que comentaros que ya está habilitada la acción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas. ¿Cómo que os saludo a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas? En el vídeo anterior tenemos un nuevo miembro desde aquí. Muchísimas gracias de verdad de corazón a Ricardo Torres por hacerte miembro del canal y apoyar el canal. Tengo los mejores suscriptores que un youtuber podría tener. Ahora sí amigos empezamos con la noticia. Y es que muchos de vosotros siempre me estáis pidiendo Tete busca información y contenido de videojuegos gratis, DLCs gratis, para informar. Entonces en este caso siempre estoy buscando cualquier cosa, cualquier contenido gratis para mis hermanos de Xbox. En el día de hoy hermanos de Xbox he encontrado un book en la Microsoft Store La cual como estáis viendo en la imagen vais a poder encontrar Grand Theft Auto 5 totalmente gratis, para siempre. La verdad es que cuando he visto este book he dicho voy a hacer el vídeo corriendo Para que mis hermanos de Xbox entren de esta noticia cuanto antes Porque claro esto, lo del book en la Microsoft Store pues obviamente puede ser que dure muy poco Así que tenéis que ir corriendo, vale, para descargar este título Tengo que informaros, vale, de que esto lo he encontrado en la Microsoft Store de España, vale Así que si sois de otra parte, vale, por ejemplo si sois de México Lo único que tenéis que hacer es cambiar la región, vale, y poner la región de España La cual, vale, vais a poder descargar este título totalmente gratis Y para siempre, eso sí, como es un book de la Microsoft Store No sé cuánto tiempo va a estar, vale, o sea, tenéis que ir muy rápido Porque claro, al igual este vídeo lo ve alguien dentro de un día O dentro de dos días, o dentro de unas horas, vale Y al igual el book, vale, pues obviamente ya Microsoft lo ha corregido Y ya ha puesto el precio original del videojuego Pero hay que estar muy atentos a estos books, vale, que a veces suceden En la Microsoft Store Y claro, lo descargas cuanto antes y ya es un videojuego que es para ti y para siempre, vale Sí que es verdad que muchos de usuarios ya tendrán este videojuego, vale Pero por ejemplo, si lo tenéis en formato físico Yo es que ya lo tengo en formato digital Y por eso, pues realmente me daba igual Pero por ejemplo, si lo tenéis en formato físico, vale Pues lo que podéis hacer es descargar este videojuego Lo descargáis totalmente gratis Y el que tenéis en formato físico, pues lo podéis vender O directamente cambiar por otro videojuego Y la verdad, pues esto es muy bueno El hecho de que, pues puedas descargarte un videojuego totalmente gratis Y para siempre Por eso es muy importante, vale, tener la campana, vale La campana que tenéis activada La tenéis que tener activada con todas las notificaciones Porque de esta forma, vale, os avisan siempre, vale, YouTube De cuando yo suba un video Y claro, cuando es un video de estas características Es muy importante, vale, que veáis el video enseguida, vale Corriendo Porque claro, es lo que os he comentado anteriormente Si tú, vale, yo subo el video Como estoy subiéndolo ahora mismo Y lo veis instantáneamente, vale Pues es muy posible que tengáis el videojuego en vuestras manos Y os aprovechéis de este bug, vale Que está en la Microsoft Store Pero si por lo contrario Pues tú no ves este video Y ha transcurrido un tiempo, vale Pues yo que sé, un día o dos días Pues obviamente Ya seguramente Microsoft habrá corregido este bug Y ya no lo podrás descargar Porque obviamente Microsoft ya habrá corregido este bug Porque obviamente el bug este No será para siempre Ni mucho menos Así que es muy importante lo que os comento Que tengáis la campana activada Con todas las notificaciones, vale O sea, realmente eso es muy importante Que lo sepáis Porque claro, es lo que os digo Si no, seguramente Si esa gente que al igual vea este video Dentro de un día o dentro de dos días Vale O incluso dentro de unas horas Pues es muy posible De que Microsoft ya haya corregido El bug que hace que el Grand Theft Auto V Este totalmente gratis En la Microsoft Store También quiero que me dejéis en los comentarios Si vosotros os habéis aprovechado alguna vez Vale Porque os habéis encontrado un bug En la Microsoft Store Y os habéis descargado videojuegos Me gustaría saber Que videojuegos han tenido ese bug El cual os habéis podido hacer con ellos Totalmente gratis Y si alguna vez os enteráis De que hay un bug, vale Pues quiero que me lo aviséis Me lo podéis avisar a través de Twitter, vale Que siempre dejo en la descripción de los videos, vale Dejo mi cuenta de Twitter La cual me podéis seguir Pues ahí me podéis avisar siempre Te he encontrado un bug Para que yo avise a toda la comunidad de Xbox Porque entre hermanos de Xbox Nos ayudamos Y nos damos siempre buenas noticias Ahora voy a empezar a saludar A todos los miembros del canal Desde aquí Muchísimas gracias De verdad de corazón Empezamos por Alca V Adrián Trejo Alma en Pena 666 Sebastián Núñez Elmad Cuatro Pacos CBD JD FF O D JD Blackwolf Mao Jacker Barra baja 09 Sebas Losal Doctor Primus Tefe Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Dongato González Doyef Sweeper Bechino Y T Unas letras Chinas Brian Reyes Mol3 Barra baja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaigum M Oscar Javier Aldair X02340x Axel Yusen Hananimation 23 Emiliano Verdugo Alan Tastigarme Cos Código Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffer Akanalogía Senpai Kamikoro Haas José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Ed Rager Chireri De Las Of Us Mordo Sario Si Aldiz En Play Fernando Mostajo Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Robert Yepez Miguel Echenique Angelo Jason Victor Israel López y Gabriel Escalante E